La jueza que preside el caso de los documentos clasificados del expresidente Trump reveló una serie de documentos inquietantes el lunes por la noche. Estos documentos brindan una mirada detallada a la investigación de la FBI sobre Trump y la controversial redada en su residencia de Mar-a-Lago en 2022. En una noche cargada de tensiones legales y políticas, se revelaron detalles profundos sobre una de las operaciones más polémicas en la historia política reciente de Estados Unidos, la redada de la FBI en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump. Esta operación, descrita por muchos como sin precedentes, ha capturado la atención nacional e internacional y gracias a la jueza de distrito Eileen Cannon, ahora tenemos acceso a documentos detallados que nos ofrecen una visión interna de los eventos. La jueza de distrito Eileen Cannon ordenó la publicación de estos nuevos materiales, que arrojan luz sobre el personal involucrado en el operativo y una cronología minuto a de cómo se desarrollaron los acontecimientos aquel 8 de agosto. Los documentos liberados, que fueron ordenados por la jueza Cannon, incluyen también la implicación directa del personal involucrado en la redada. Uno de estos documentos, notablemente titulado Plasmic Haco, se refiere al supuesto manejo inadecuado de documentos clasificados. Cito textualmente, este documento contiene información restringida a los participantes del caso. Plasmic Haco, manejo incorrecto de información clasificada o de defensa nacional, sujeto desconocido, asunto de investigación sensible. Este archivo del AFPIA, sugiere una trama de intriga y manejo indebido de información sensible, que va más allá de lo personal y toca lo profundamente nacional. Otro aspecto clave revelado en los documentos es el rol del fiscal general Marek Garland. Un memorando fechado el 30 de marzo de 2022, muestra que Garland dio su aprobación formal para que la investigación se convirtiera en una investigación completa. Este acto por sí solo eleva la gravedad de la situación, implicando un nivel de seriedad y compromiso por parte del Departamento de Justicia para llevar a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa. Pero lo más impresionante son los detalles sobre la propia redada en Mar-a-Lago. Un registro del AFPIA fechado el 17 de agosto de 2022 describe minuciosamente el operativo sin precedentes llevado a cabo apenas nueve días antes en la propiedad del expresidente en Palm Beach. Imaginen la escena, a las 8 y 59 de la mañana del 8 de agosto, una fuerza operativa compuesta por cuatro agentes de la oficina del AFPIA en Washington, 25 agentes de Miami, abogados del Departamento de Justicia y fiscales federales ingresaron a la mansión de Trump. A las 10 y 33 de la mañana se iniciaron formalmente las búsquedas. Las descripciones son casi cinematográficas, a las 10 y 55 de la mañana se revisaron las cámaras de seguridad. A la 1 y 33 de la tarde, los fiscales federales aprobaron que el AFPIA ingresara a la caja fuerte de la denominada Oficina 45. Ahí se llevó a cabo un registro detallado de la propiedad, incluyendo el almacenamiento de documentos en lugares tan insólitos como baños y duchas. Las imágenes incluidas en los archivos judiciales muestran cajas de documentos apiladas en estas áreas improbables, evidencia que Trump pudo haber intentado esconder o dispersar documentos importantes. Más tarde, a las 4 y 33 de la tarde, las búsquedas concluyeron. La evidencia incautada fue trasladada esa misma noche a las oficinas del AFPIA en Miami. Al día siguiente, un avión cargado con los documentos confiscados partió hacia Washington D.C., donde serían sometidos a un riguroso proceso de revisión por un equipo especial de filtrado. Son detalles estremecedores que pintan un retrato visceral de uno de los hechos más controvertidos en la historia política reciente de Estados Unidos, el allanamiento de la residencia de un expresidente por parte del AFPIA en búsqueda de documentos clasificados presuntamente mal manejados. Este incidente no solo plantea preguntas sobre la seguridad de información clasificada y el manejo de documentos nacionales importantes, sino que también destapa las complejas interacciones entre la política, la ley y la seguridad nacional. A medida que esta historia continúa desarrollándose, el escrutinio público y el debate probablemente persistirán, alimentados por cada nuevo detalle que emerge de documentos como estos. La operación en Mara Lago es un capítulo crucial en la narrativa más amplia de la política estadounidense contemporánea, uno que seguirá siendo analizado y discutido en los años venideros.